Yo que estaba tan tranquila, fue el tequila el que me puso a pensarte Sé que no debí, pero hoy baby no me aguanté, he vuelto a llamarte No debí mezclar alcohol con lo que siento, no debí extrañarte en este momento Lo digo aunque me mate el arrepentimiento, que tus besos no se me olvidan Esa noche que lo hicimos en Miami, la extraño todavía Yo sé que no debo, pero cuando bebo, miro las fotografías Ah, de esa noche que lo hicimos en Miami, la extraño todavía Ah, quiero verte de nuevo, yo sé que no debo Estoy buscando un amuleto pa' que me des suerte, pa' matar estas ganas de verte O pa' borrarme la memoria, hasta justo antes de conocerte Le prometí no llamarte otra vez, canté todas las palabras en inglés Bebí pa' olvidarme de ti, pero después me arrepentí No debí mezclar alcohol con lo que siento No debí extrañarte en este momento Lo digo aunque me mate el arrepentimiento, que tus besos no se me olvidan Yeah, esa noche que lo hicimos en Miami, la extraño todavía Yeah, yo sé que no debo, pero cuando bebo, miro las fotografías Ah, de esa noche que lo hicimos en Miami, la extraño todavía Ah, quiero verte de nuevo, yo sé que no debo Yeah, ay, natina, yeah, 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 paparada ". HiScape ¡ współ mains! G 2 7 7 7 8 10 12 12